No sé si soñaba, no sé si lo creía, y la voz de un ángel dijo que te diga, siempre está la vida de un ángel. Música Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente, de la boca para la nada que acerde, porque en este mundo nada es para siempre, buscarte una estrella, que sea tu vida, no quieras a nadie, de la alegría. Música Celebra la vida, celebra la vida, que nada te guarda, que todo te brinda. Música Celebra la vida, celebra la vida, que brujas de un mundo. Música 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 Música